La escena que tú no viste con Marcos y Julieta y que ahora tal vez la veas de otra manera. Hey aquí, guacha con facha, bienvenidos a un nuevo video. Te pido que le des un like, dale, solo te cuesta dos segundos hacerlo y hazlo por esta pareja hermosísima, ship de la casa de Gran Hermano. Esta vez ambos, también Marcos y Julieta, volvieron a ser tendencia. De hecho, son la pareja más pedida, creo yo, de la Argentina. Fuera ahora de la casa de Gran Hermano, suceden muchísimas cosas. Por lo cual te recomiendo que actives esa campanita, obviamente suscribiéndote, porque creeme que te vas a perder demasiado si no lo haces. Esta vez Marcos y Julieta volvieron a ser tendencias porque salió a flote un video, una imagen más que un video, pero viene de la presentación que tuvieron hace un par de días en Style Store, en Unicenter. La presentación, Causa Furor, ya sabemos, fue hace ya un par de días, pero lo que es noticia de hoy es que básicamente Marcos, digamos que se pasó un poquito de mano, obviamente habrá sido un accidente, calculamos, porque ambos han dicho públicamente que son supuestamente amigos. Me encantaría saber tu opinión si crees que Marcos y Julieta deberían ser pareja. Abajo en la cajita de comentarios estoy respondiendo y dando muchísimos comentarios y corazoncitos, así que hacelo. Y por parte de Marcos y Julieta, ¿qué pasó? Obviamente sabemos que estaban muy juntitos ese día de la presentación de Style Store en Unicenter. Los fans son loquísimos, hasta bailaron juntos, pero lo que salió a flote hace ya un par de horas es una foto en donde al parecer Marcos se pasó un poquito de mano y por ahí que toque algunas cosas que no debería haber tocado. Obviamente creo yo, no sé qué crees vos, un accidente por supuesto de Marcos tocando la parte tal vez de atrás, para decirlo de alguna manera, un poco polite de Juli Poggio. Así es, obviamente creo yo que es un accidente. Están súper emocionados en ese momento, todavía demasiados fans. Y tal vez Marcos quiso mover un rato a Julieta. Así que nada, eso creo yo, creo que pasó. Así que te recomiendo que te suscribas, activa esa campanita, dale like y watch a compacha. Nos vemos en un siguiente video. Coméntame, ¿por qué votaste? Me da demasiada curiosidad. ¿Nacho o Marcos? Abajo comenta y les estoy dando corazoncitos. Muchos.